Un saludo para los pregoneros Lunes 22 de Enero del 2024 Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia Señores, quería empezar con esta parte de esta entrevista en donde la señora simplemente se termina de exhibir como lo mentirosa que es Pues acaba de salir un reportaje, por parte, y aquí se los voy a mostrar, de la periodista, fíjense ustedes, Daniela Barraga Más allá de las gelatinas, Xochitl falseó declaraciones y retuvo acciones de su empresa y nunca reportó las ganancias Ella en el 2011, si no me equivoco, había asegurado que había donado sus acciones a su hija Pero tres años después seguía siendo la apoderada legal y recibía ganancias Berta Xochitl Galvez ha pretendido ocultar los vínculos con su empresa Omey Que tan solo del 2015 al 2023 facturó más de 400 millones de pesos Pero documentos y declaraciones oficiales la exhiben Ella la fundó en sociedad con su esposo en 1998 Según en el 2011 le había donado a su hija Ella era prácticamente la accionista mayoritaria y fue mentira Entonces la historia quedó oculta en documentos públicos que Galvez presentó como servidora pública Inclusive aseguró que Omey era únicamente un negocio de su esposo Pero aún así no lo declaró como conflicto de intereses Xochitl se ha deslindado de la empresa Omey En sus seis declaraciones patrimoniales públicas no aparece Pero de acuerdo con el registro público de la propiedad La precandidata del PRI PAN no solo fue fundadora Sino que después que afirmó que su hija Diana Vega tomó el poder de la empresa Ella es quien continuó al frente Fíjense También hundiendo a su propia hija Simplemente para tapar sus corruptelas Y que se diga que la señora no Tiene conflictos de interés Además siendo delegada de la Miguel Hidalgo Ella recibió pagos por parte de su empresa familiar Por servicios profesionales Toda esta historia quedó oculta en los documentos públicos Que Galvez presentó como funcionaria pública Aseguró que Omey era un negocio de su esposo Y aún así no la declaró como conflictos de intereses Fíjense Fíjense ustedes nada más Lo mentirosa que es Y siendo delegada De la Miguel Hidalgo Recibió pagos por parte de su empresa familiar Por servicios profesionales No bueno ¿Hasta dónde? En datos Se contraponen Con los documentos oficiales El registro público Hay dos documentos referentes a operación Y mantenimiento a edificios inteligentes El primero data el 6 de mayo de 1998 Cuando constituye Con 140 acciones para Berta Galvez Ruiz Y 60 para Rubén Sánchez Manso Su esposo Ella quedó como apoderada Y él como operador Y ahí lo pueden ver No bueno El segundo Consultado a finales del 2023 Tiene fecha del 14 de octubre del 2014 Es decir Tres años Después de que Diana Vega Galvez Según la candidata Tomó poder De la empresa A esta no figura El nombre de Diana Vega Se trata de la constancia De una asamblea general ordinaria Y se enlista a los funcionarios Y apoderados En primer lugar Está Berta Xochitl Galvez Ruiz Como apoderada Con facultades de poder generar De poder generar Para pleitos Cobranzas Actos de dominio Y de administración OMEI es una empresa Que de a 2015 A 2023 Ha celebrado 36 contratos Con dependencias públicas Públicas Por un monto De 406 millones 896 mil 535 pesos La mayoría Obtenidos En la actual Administración Y ahorita Lo vamos a ver Para que ustedes Vean Lo mentirosa que es Porque en entrevista En entrevista También decía esto Se vendió cable A la IFA ¿Por cuánto suma Todos esos contratos? Como 16 millones De eso De utilidad A lo mejor 800 mil pesos Medios Que a lo largo De las cinco hojas En las que expusiste Tu matrimonio De Galvez Ruiz Hay una particularidad Pese a que es ampliamente Conocida su trayectoria Empresarial La senadora No anotó ninguna De las empresas De las que participa En su declaración patrimonial En el apartado de declaración En la sección Participación en empresas Ahí también se puede ver Sociedades o asociaciones Social Galvez Simplemente dejó el rubro En blanco Es decir En esta parte del documento Los funcionarios Están obligados a anotar Si son dueños o socios Que lo omitiste No, no está omitido Está declarado Está entregado Pero el Senado No hace pública Esa información De todos los senadores Pero está completa Mi declaración ¿No la actualizó el Senado? No, no la hace pública ¿Por qué? Para ningún No sé Por un tema de protección De datos personales No la hace pública el Senado Pero yo la puse pública El día que quiera Yo he declarado Absolutamente todo Mi esposo tiene un DEPA Desde que era soltero Es socio del 30% De la empresa Yo soy socia Del 80% de la empresa Mi hija es socia Del otro 20% Tengo una casa En el pueblo De Adobe Que dejó el abuelo Tres cuartos En Pachuca Tengo una casa De interés social Medio Que me costó 700 mil pesos Que la compré a crédito Como a partir del 2004 Estuve pagando el crédito Muchos años Y hoy tengo una casa Que vale 8 millones 900 mil pesos Que la pagué Pues obviamente Tengo que comprobar De dónde la pagué Y es todo lo que tengo No hay más En Ciudad de México La casa En Ciudad de México Es donde vivo actualmente En una colonia De interés social Y eso está declarado En la declaración Que no hizo público El Senado Que el Senado No hace pública Entra y busca la de Montreal Y no va a estar De ningún senador Lo hace público Porque tienes un crédito También reportaste De un millón 376 mil pesos Más o menos Tengo crédito en el banco Para de una casa Es la casa que compré La casa que compraste O sea si estuviera yo millonaria No hubiera pedido un crédito al banco El COVID Casi nos quiebra Pagar dos años De salarios de COVID Llevó a las empresas Casi a la quiebra Y la de nosotros Estuvo a punto de cerrar Porque el gobierno No te perdonó El seguro social No te perdonó El Infonavit Tener más de 100 trabajadores Pagarle la nómina Sin tener trabajo O sea si la pasamos Súper mal El 20, 21 y 22 Y no fuimos la excepción Muchas empresas cerraron ¿No le van a encontrar A social entonces Dices departamentos En Miami En las playas O otras cosas no declaradas Que puedan cuestionar Su integridad? No me van a encontrar No hay No hay No existe No hay dinero Mal habido en mis cuentas O sea Lo que tengo Lo puedo justificar Con mis ingresos Como empresaria Y lo que te quiero decir Es el presidente Pone en riesgo Al decir que yo tengo 1.400 millones de pesos No es cierto Es falso Pero el presidente no se mire El presidente lo dice Sabiendo que no es cierto Porque lo que busca Es difamarme Nadie No bueno Qué mentiroso es Xochitl Pues vean lo que salió Y así le exhibieron Xochitl Falció Declaraciones Retuvo las acciones De su empresa Y nunca Reportó las ganancias Xochitl Se ha deslindado De la empresa Operación y mantenimiento A edificios inteligentes En sus seis declaraciones Patrimoniales públicas No aparece Pero de acuerdo Con el registro público De la propiedad La precandidata presidencial Del PRI y PAN No solo fue fundadora Sino que después De que afirmó Que su hija Diana Vega Tomó el poder En la empresa Ella es quien Continúa al frente Además Siendo delegada De Miguel Hidalgo Ella recibió pagos Por parte de su empresa Familiar Por servicios profesionales Toda esta historia Quedó oculta En los documentos Públicos oficiales Que Galvez presentó Como funcionaria pública Aseguró Que Omey Era un negocio De su esposo Y aún así No la declaró Como conflicto De interés Sin embargo Consultó a Galvez A través del portavoz Maximiliano Cortázar Sobre su participación Accionaria en Omey Respondió lo siguiente Al momento De construir La empresa En el año De 1998 Xochitl Galvez Contaba con una Participación Accionaria Del 70% Fue facultada Como administradora Única De la sociedad En 2010 La sociedad Aceptó su renuncia A dicho cargo Y se designó A Diana Vega Como administradora Única En 2011 Xochitl Dedonó El 100% De sus acciones A Diana Vega Estos datos Se contraponen Con los documentos Oficiales En el registro Público Hay dos documentos Referentes A operación Y mantenimiento A edificios Inteligentes El primero Data del 6 de mayo De 1998 Cuando se constituye Con 140 acciones Para Berta Xochitl Galvez Ruiz Y 60 para Rubén Sánchez Manso Su esposo Ella quedó Como apoderada Y él como operador El segundo documento Consultado A finales De 2023 Tiene fecha Del 14 de octubre De 2014 Es decir De tres años Después de que Diana Vega Galvez Según la candidata Tomó poder De la empresa En este No figura El nombre De Diana Vega Se trata De la constancia De una asamblea General ordinaria Y se enlista A los funcionarios O apoderados En primer lugar Está Berta Xochitl Galvez Ruiz Como apoderada Con facultades De poder general Para pleitos Y cobranzas Acto de dominio Y de administración Omey Es una empresa Que de 2015 A 2023 Ha celebrado 36 contratos Con dependencias Públicas Por un monto De 406 millones 896 mil 535 pesos La mayoría Obtenidos De la actual Administración En sus declaraciones Patrimoniales Solamente la mencionó Como un negocio De su cónyuge Solo cuando fue Alcaldesa De Miguel Hidalgo Declaró ser parte De la empresa Hitex Services SADCB Pero desde entonces Y hasta su última Declaración patrimonial Como senadora Omitió consignar Su relación Con Omey La primera Declaración patrimonial Que se cuenta Es la que presentó El 30 de octubre De 2015 Cuando inició Su periodo Como delegada De Miguel Hidalgo En el apartado De sus ingresos Indicó que su esposo Era accionista De la empresa Omey En el apartado De las inversiones De nueva cuenta Aparece que su esposo Es el accionista En Omey Ella únicamente En Hitex Services La siguiente declaración Tiene fecha Del 20 de mayo De 2016 Ahí añadió Que los ingresos Anuales De su esposo Por su participación En Omey Fueron de 2 millones 407 mil 127 pesos En este punto Surge un dato No conocido Hasta el momento Ya que ella Siendo delegada Informó Que recibió Un pago Por conferencias Y servicios Profesionales Provenientes De sus dos Empresas Del municipio Uriangato Y de Target Marketing Asesores SC Empresa Que se dedica A dar cursos En conjunto Por actividades Que no indicó Ganó 1 millón 619 mil 828 pesos Para la declaración Del 12 de mayo De 2017 De nuevo Siendo delegada Brindó servicios A sus empresas Y recibió De Omey 56 mil 643 pesos Y de Hitek 173 mil 291 pesos Su esposo Por su actividad De Omey Obtuvo 480 mil Pesos Cuando presentó Su declaración Final El 23 de abril De 2018 La información Se redujo Ya no indicó Las fuentes De 229 mil 934 pesos De ingresos Por actividades Profesionales Y negó Tener inversiones A pesar De lo estipulado En el registro Público De la propiedad En ninguno De estos cuatro Documentos Declaró Tener conflicto De interés Con Omey Aunque afirmó Que su esposo Era el accionista La historia Se repitió En las declaraciones Que presentó Como senadora La del 19 de mayo De 2021 Señaló Que su esposo Era socio Y director General de Omey Puesto que ha ocupado Desde el 6 de mayo De 1998 Sobre ella Informó Que sus ingresos En ese año Fueron De 11 millones 591 mil 127 Pesos Por su cargo Público De High Tech Services 750 mil Pesos Y por enajenaciones Y otros ingresos 8 millones 480 mil Pesos En su última Declaración Como senadora Al igual que la última Que presentó Como delegada Quitó mucha información Esto a pesar De ser ya La precandidata Presidencial Del PRI PAN Y PRD Informó Solo de sus ingresos Por cargo Público 1 millón 689 mil 328 Pesos Desaparece La información De su esposo Y desaparece El apartado De los conflictos De interés En donde De nueva cuenta Informó De ninguna De sus dos Empresas Familiares Pesarista Como la Otra vez Vuelven a dejar En evidencia A este falso Fenómeno Por parte De la periodista Daniela Barra Para que vean Nunca Dio esas acciones La retuvo Y como ven Ustedes Falció Estas declaraciones Nunca reportó Todas esas ganancias Ay so chill Ay so chill Nos vemos señores Que sigan pasando Un excelente día Servido Y el Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información Está ahí Y depende De todos nosotros Al pregonarla Nos vemos En una siguiente Emisión De todas las Gracias.